Hola, bienvenidos al Sofá Azul, un espacio donde conoceremos la cultura y la misión de los países de la ventana 1040 y otros lugares del mundo. ¿Quieres acompañarnos? Giremos el globo para descubrir de qué país hablaremos hoy. ¡Qué bien! El país de hoy es Kirguistán. Kirguistán es un país situado en Asia Central, bordeado por Kazajistán, China, Tayikistán y Uzbekistán. Su capital y ciudad más poblada es Bisket. Los idiomas oficiales son el kirguist y el ruso, y la moneda oficial es el son kirguist. Este país ha tenido algunos problemas económicos desde su independencia, pero esto no impide que las personas sean optimistas y trabajen constantemente para buscar una mejor calidad de vida. ¡Qué interesante, ¿no? Pues acompáñanos aquí en el Sofá Azul para aprender más de este maravilloso país. ¿Sabes qué es la ventana 1040? Es la gran zona geográfica que se extiende entre los 10 y 40 grados al norte de la línea ecuatorial, donde habitan las dos terceras partes de la población mundial. Este lugar tiene grandes desafíos, ya que tiene menor acceso al Evangelio y es afectado por diversos problemas socioeconómicos. La ventana forma una gran banda a lo largo de la región del desierto del Sahara, el norte del continente africano y casi la mayor parte de Asia. En esta región del planeta, la mayoría de las personas son musulmanes, hindúes, judíos o ateos y algunos gobiernos están opuestos al cristianismo dentro de su territorio. La ventana 1040 y otros países del mundo necesitan de la palabra de Dios. ¿Quieres conocer más de estos países? Ven y aprendamos más en el Sofá Azul. Y bueno amigos, estamos listos para aprender un poco más de Kirquistán con nuestra amiga... Galina. Galina, qué bueno que estés con nosotros acompañándonos en el día de hoy. Galina, cuéntame tu vestuario, que es todo llamativo, todo bonito. Cuéntanos de él, qué significa o qué representa para ustedes. Bueno, este vestido, pues bueno, las mujeres en Kirquistán deben cubrir su cuerpo lo más que puedan porque son musulmanes y siempre traen un chalequito que tienen diferentes bordados tradicionales de Kirquistán. Son hechos a mano, ¿verdad? Sí, así es. Y pues para el invierno está muy bien porque está calentito. Eso te iba a preguntar, ¿el invierno por cuánto tiempo se extiende? Bueno, ahorita ya empezamos con frío ya. ¿Cuánto dura? Hasta metades de abril. Bastante tiempo, bastante. Bueno, y cuéntanos algo de la bandera, que veo que tiene bastante color rojo. ¿Qué significa los símbolos que tiene tu bandera? Cuéntanos algo de ella. Bueno, el color rojo representa sangre, porque como en Kirquistán murieron muchas personas durante guerras. Los héroes, sí. Sí. Héroes de guerras, muy bien. Eso es lo que representa. ¿Y eso es un sol? Es un sol, que las rayitas, cada rayita que está aquí, son 40 en total. Sí. Representa 40 naciones que viven en Kirquistán. ¿Cómo así 40 naciones? ¿Es como la división o la representación de países o algo así? Sí. Como en Kirquistán antes pertenecía la Unión Soviética. Ok. Y pues la Unión Soviética tenía bastantes países unidos. Sí. Y cuando se dividió, muchas personas de diferentes países se quedaron en territorio de Kirquistán. Y pues ya vivían allá, y por eso cada uno representa a cada nación. Ah, ok. Ve, qué chévere. O sea que tu país es totalmente multicultural. Así es. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y lo que está en el medio representa un hogar, porque las casas tradicionales de Kirquistán parecen mucho a las de Mongolia. Sí. Y arriba, en el centro, pues así se ve. Sí. Eso en la mañana lo abren para que entre sol. ¿Una compuerta? Sí, porque no hay electricidad en esas casas, y nada más abrenlas. Ah, ok. Esas casas, ellos viven en esas casas normalmente en las montañas. Ok. Para las personas que tienen muchas vacas, caballos, etc. Pues sí, siempre tienen que moverse. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno saber tanto de tu país y cosas muy curiosas, pero qué tal si vamos a una sección que tenemos preparada ya para todos nuestros amigos que se llama ¿Sabías qué? Bien, amigos, entonces vamos a ¿Sabías qué? con nuestra amiga Abril Morún. Estamos seguros de que hay cosas que aún no sabes sobre Kirguistán. Es por eso que hoy te venimos a contar un par de ellas. ¿Sabías que el lago Isikul en Kirguistán, también conocido Perla de Tiershan, es uno de los mayores lagos de montaña en todo el mundo? Un hecho interesante sobre el lago Isikul, cuyo nombre significa mar caliente, es que nunca se congela a pesar de estar situado entre las montañas. Sin embargo, para los habitantes de la zona, el lago, aunque no llegue al punto de congelación, resulta frío y no amerita el nombre que lleva. Increíble, ¿verdad? Seguramente son aguas en las que no sería agradable tomar un baño. Y claro, hay mucho más por saber de este país. Un dato más es que si hablamos de sus idiomas principales, los cuales son el ruso como idioma oficial y el kirguis como idioma estatal, que provienen de lenguas túrquicas, hay 33 letras en el alfabeto ruso y el alfabeto de Kirguistán tiene 36. ¿Qué variado es el lenguaje? Ahora tú, sigue aprendiendo mucho más sobre este país en el Sofá Azul. Gracias, Abril, por tan valiosa información que nos has compartido. Y bueno, ahora vamos a preguntar algo que nos atañe a nosotros como organización. Como Iglesia Adventista queremos saber cómo es un sábado, cómo viven un sábado en tu país. Bueno, como mi iglesia está muy pequeña y es muy débil, no tenemos muchos programas. Por ejemplo, como aquí nos reunimos en los miércoles en la tarde, ahí no lo hacemos. Solamente vamos a iglesia una vez a la semana, que es sábado en la mañana. Ni siquiera vamos en viernes en la tarde o sábado en la tarde. ¿Y eso es por qué? Muchas personas trabajan en los viernes y en sábados. Los niños van a la escuela porque las escuelas públicas son seis días a la semana. Y por esa razón, igual los miembros de mi iglesia son, la mayoría son viejitos y niños. Se les hace muy difícil llegar a esa hora a la iglesia. Ok, y bueno, el sábado debe ser especial. ¿Cómo es un sábado? ¿Cómo viven un sábado allí? Pues normal, venimos a la iglesia, tenemos escuela sabática. Sí. Luego tenemos el culto divino, ahí cantamos, escuchamos sermón. A veces vienen pastoras de diferentes países o ciudades y prácticamente así es. Bueno, y cómo, bueno, tengo una pregunta que se me parece muy curiosa y algunos de nuestros amigos también tendrán. ¿Cómo será una alabanza? ¿Cómo será un himno en tu idioma? ¿Puedes compartirnos algo? Bueno, la mayoría de himnos son la mayoría de la letra, es igual que en español, solamente en ruso, pero son iguales. De hecho, hay uno que, el canto que tenemos aquí, La Alegría, que existe también en ruso. Ok. Y se dice así. ¿Cómo es? ¿Qué en español quiere decir la alegría en estar en el corazón de quien ya conoce a Jesús? Ok, qué chévere, que suena muy bonito, no entiendo mucho, pero suena muy bonito. Y bueno, te voy a invitar que me acompañes a saber un poquito más de la misión y del evangelismo como tal aquí en tu zona, en tu país. Bueno amigos, y vamos a saber un poco más de la misión evangelística con nuestro especialista. Kirgistán está formado por dos etnias principales, que son el kirgis y el ruso. A su vez, estas son las dos lenguas principales que se hablan en este país. Tenemos además otras lenguas que se hablan allí, y mayormente se hablan a partir de 1991. Una vez que el país logró su independencia del antiguo bloque soviético, y hubo fenómenos migratorios que hicieron que nuevos pobladores llegaran a este lugar. Algunos hablan uzbeco, inglés, francés, y en los últimos años, alemán. El 80% de la población de este país practica la religión musulmana. El 17% la religión ortodoxa rusa, y apenas un 3% de otras religiones, entre las cuales hay algunas iglesias protestantes, incluyendo una presencia adventista. Esta presencia adventista consta de 12 iglesias, 15 pequeñas congregaciones, y apenas 704 miembros. La proporción de miembros en este país es de un adventista por cada 7,977 habitantes. En el último año, informado en el censo oficial de la iglesia, que fue el 2016, se tuvieron 13 bautismos en este lugar. Sin duda, este país es un destino para hacer misión. No te olvides de consultar la página de adventisvolunteerservice.org. Es la página oficial de la iglesia para poderse inscribir, para que te abras una cuenta, para que des a conocer tus habilidades, tu perfil, y conozcas los llamados que puede haber en diferentes países para poder participar. Se pueden integrar médicos, enfermeras, nutriólogos, administradores, ingenieros, comunicadores, pastores, maestros. No importa cuál sea tu profesión. Si Dios te llama para hacer misión, tú puedes ser un misionero. Califica, abre tu cuenta, solicita, infórmate, y ve, y participa en la misión mundial. Bueno, amigos, el tiempo ha pasado y ya estamos llegando a nuestros últimos minutos en el Sofá Azul. Y Galina, tengo una pregunta. Ya cerrando el programa, algo que tú consideres importante, que quieras compartir con nuestros amigos sobre tu país, algo que nos enriquezca, que motive a alguien a ir a tu país a conocer y apoyar la misión, que es lo que realmente nos interesa. Bueno, realmente Kyrgyzstan es un país muy bonito. Bueno, no lo digo porque es mi país, pero realmente es muy bonito. Tenemos muchas montañas, bastantes, alrededor de todo Kyrgyzstan hay montañas. Y la gente es diferente, puede ser diferente, porque a veces podemos encontrar con unas personas que son muy amables y también con muy, muy amables, que les gusta ayudar. Y hay una tradición de Kyrgyzstan que me encanta bastante, que cuando alguien entra a tu casa, no importa si el vecino vino para preguntarte algo o lo que sea, tienes que siempre invitar a esa persona a tomar un té. Ah, qué lindo. Y si la persona no puede, pero por no ser grosera, debería agarrar al menos un pedazo de pan o una galletita o algo así. Por respeto. Exacto, por respeto. Pero siempre debemos de invitar a alguien a tomar un té. Y eso lo hacen casi todas las personas. Sí, así es. Porque si no lo hacemos, nosotros como dicen, ay, es una persona muy grosera, ¿por qué no lo invito? Ah, ok, ok. Bueno, qué chévere, no sabía eso. ¿Y qué más nos puedes compartir? Como iglesia, ¿qué podríamos, de pronto hay un amigo allí, detrás de cámara, detrás de tu pantalla, en su casa, que quiere, no sé, conocer, que está motivado por ir allí, ¿qué más podríamos, o qué consideras que podríamos apoyar desde otras culturas a tu país? Bueno, la verdad, te agradecemos mucho el apoyo de los misioneros que vienen, pero aún así siempre falta más de ayuda, porque tenemos niños que atender, tenemos viejitos, falta servicio de salud. Igual, como en mi país no hay clubes, como aquí tenemos conquistadores, guías mayores, etcétera, ahí no hay. O sea, no hay campamentos. Bueno, hay campamentos que hacen, pero vienen de otros países. Ok. Y ahora que mi amiga me contó que ahorita empiezan a hacerlo, en mi ciudad no hay. Y eso que me gustaría mucho que algún misionero no... O sea, tienes un gran reto para hacer. Sí. Ah, qué bueno. Porque siento que así las personas puedan conocer más acerca de Jesús. Sí, y de hecho esa es la idea de nuestro programa, que otras personas sepan y conozcan las necesidades de esta gran, la ventana 1040, para cumplir la misión que tenemos, pero Galina, el tiempo se nos ha acabado. Y, amigos, gracias por estar con nosotros y los esperamos en un nuevo capítulo aquí en el Sofá Azul. Y, amigos, gracias por estar con nosotros y los esperamos en un nuevo capítulo aquí en el Sofá Azul. Gracias.